Bueno, estamos en comunicación entonces con María Belén Correa, fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans, a quien hemos convocado en este espacio para hablar un poco en el marco del 20 de noviembre, que es el Día Internacional de la Memoria Trans, y una serie de actividades que vienen ya realizando hace un par de años. Así que, Belén, un placer saludarte y gracias por estar acá. Hola, ¿cómo van? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Belén, ¿qué significa este 20 de noviembre que acaba de pasar? Y también pensando en una construcción histórica de lo que significa este Día Internacional de la Memoria Trans. Bueno, como te dice la palabra, o como es internacional, como también se hace en el extranjero, que es de donde viene esta movida, que es el Tudor, Transactual Day of Remembrance, que nace en 1999, a partir del crimen y la mala difusión que se hizo sobre esa compañera en la prensa, se comenzó a hacer un acto de recordar desde nuestra mirada, por decirlo de alguna forma. El archivo trajo este acto a partir del 2017, cuando lo empezamos a hacer en la Plaza Carlos Jauregui, la primera acción en el 2017, que éramos 10, 15 personas, las primeras activistas, pero muy representativas, porque había gente de hijos, había una madre, había gente de distintos grupos, cabezas de distintos líderes de otros grupos, que fueron los primeros que se acercaron, más allá de la gente que tenía en el archivo en ese momento. Y así fue pasando el tiempo, hasta que en el 2020 hicimos una acción que se llamó Banderazo por la Memoria, que construimos, bueno, le pedimos a una cooperativa trans que hay en Buenos Aires, arriba del Hotel Gondolín, que también es un lugar de resistencia, que nos fabricaron una bandera de 15 metros de largo, por 7 metros y medio de ancho, estábamos saliendo de la pandemia, o sea que le pusimos cintas a un metro y medio de distancia, para mantener el distanciamiento social que había en ese tiempo, y bueno, y se construyó una bandera que salió históricamente, siempre decía Carlos Jauregui que las acciones históricas tenían que estar enmarcadas en un acto histórico, entonces decidimos que la bandera saliera de Santa Fe. Entonces la bandera que se construyó en Capital se mandó hacia Santa Fe, y en Santa Fe, en el Monumento a la Bandera, fue que comenzó el acto de escribir nombres de distintas compañeras que hayan fallecido en la provincia, y a la vez ayudábamos con una nube de nombres para que fueran agregados en cada provincia. Y así fue recorriendo el país, en ese 2020, hasta que llegó el 20 de noviembre de ese año, y bueno, decidimos salir de las plazas y empezar a marchar desde Catedral hasta el Congreso, de Plaza de Mayo al Congreso, y desde el 2020 hasta ahora, estos tres años, fue que empezamos a hacer este acto de caminata, recordando a nuestras muertas y a nuestros muertos, como te dije antes, sin la mirada que había en ese tiempo de la prensa sobre nuestros cuerpos, sino con nuestra propia mirada, con nuestra mirada familiar, y con nuestra mirada de a quien estábamos despidiendo. Año a año seguimos sumando nombres a esa bandera, que es parte del acto que hacemos cada año, de escribir nombres, ir marchando, gritando su nombre, inclusive tenemos una lista de alrededor de mil nombres que vamos nombrando cuando llegamos al Congreso, y cada participante grita presente. En ese sentido, y recién mencionaste la historia esta de resistencia del hotel también, un caso particular que se dio llegando este 20 de noviembre, que ustedes reivindicaron mucho, fue el de Zoe, ¿verdad? Claro, el asesinato de Zoe, que fue el 11 de noviembre, Zoe fue una de las que participó en las primeras, en la del 2017, que te decía, las primeras líderes que se acercaron, que creyeron en esta idea, porque era armar una fecha nueva, es como decir la primer marcha del orgullo, bueno, fue la primera acción de las candelas que le pusimos en Argentina para tener nuestro propio nombre, dijimos la acción de las candelas que se va a llamar en Argentina, y bueno, por suerte, varias personas empezaron a entender y creo que después de estas elecciones, es más, fue un día después de las elecciones, y por eso fue tan masiva la manifestación, por esa necesidad de abrazarnos después de lo que había pasado. Antes de preguntarte un poco también por los desafíos que se vienen, me gustaría consultarte, ¿qué es el archivo que ustedes llevan adelante, el archivo de la memoria trans? ¿Por qué lo formaron? ¿Cómo surgió? ¿Qué representa hoy? En el 2012 surge esta acción coincidiendo con la muerte de Claudia Pia Baudraco, una compañera que tenía una colección muy importante y la herido, con el tiempo supimos que teníamos alrededor de 6.000 imágenes, que incluían fotos negativas, cartas postales, que documentaban no solamente desde su infancia, sino su recorrido por Latinoamérica, y sobre todo su recorrido por las provincias de Argentina, organizando a las compañeras para poder hacer fuerza para lo que era en ese tiempo el pedido de la ley de identidad de género. Ella muere tres meses antes a la sanción, y ese golpe hace que coincida con la democracia de las personas trans cuando el Estado deja de perseguirnos para tener políticas de inclusión, como es la a partir del 2012, y bueno, coincidiendo con la democracia nuestra, fue la creación de nuestro archivo, muy parecido al archivo de Madres y Abuelas, donde empieza a surgir a partir del 83 la visibilidad de ese archivo. Hemos escuchado en varias entrevistas que han brindado la importancia de la memoria y de poder contar su propia historia, que lo permitiría la generación de este archivo. ¿Cómo ven esta idea de memoria dentro del colectivo trans? Y dentro del colectivo trans sabemos que como si la historia es mal contada, también nuestra memoria va a ser mal recordada. Es difícil hablar de memoria en este momento, sobre todo que parece que las elecciones han sido desmemoriadas sobre las personas, y si tengo que hablar específicamente, considero de que las personas que no tienen memoria van a repetir los mismos errores, y eso es lo que nos pasó en las últimas elecciones, repetir los mismos errores, por falta de memoria. Y ahí es donde es replantearnos, ¿está mal informada? La gente está mal informada, no quieren saber sobre la memoria, no quieren recordar lo que nos pasó, y bueno, y eso también tenemos que replantearlo hacia el futuro sobre la comunidad trans, porque también no hubo personas trans que votaran a este nuevo gobierno. Bueno, un poco te adelantás a la pregunta que tenía de que, si bien ha sido muy pronto, pero bueno, ¿qué desafíos nos esperan, dentro, como lo ven ustedes, y como para la sociedad, digamos, ¿cuáles son los desafíos que estaríamos enfrentando también? La verdad no es pronto, porque las compañeras trans que entraron por el cubo laboral ya recibieron el aviso de que van a ser sacadas de su espacio de trabajo, un espacio de trabajo que muchas están llevándolo hace nueve años, ocho años, siete años, por el cubo laboral, las primeras personas que pudieron empezar a trabajar ya fueron avisadas que ya no van a estar trabajando, como fueron avisadas la gente de Telan, como fue avisada la gente del canal de la TV Pública, como la gente que conozco en Tecnópolis y demás, Ministerio de la Mujer, ya están siendo avisados, o sea que no estamos haciendo una acción prematura, estamos haciendo una acción sobre lo que ya se nos viene, porque lo sabemos. Y el cordón se corta por lo más fino que somos nosotras. Bien. Bueno, Belén, por ahí para invitar a que conozcan el trabajo que hacen, ¿dónde podemos visitar esos materiales? Tenemos un catálogo virtual que es archivotrans.ar, donde pueden consultar nuestro material, después nos manejamos con las redes Instagram y Facebook, Archivo de la Memoria Trans Argentina, o Archivo Trans en Instagram, y bueno, y ahí pueden seguir nuestro, incluso tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden ver varios de nuestros materiales, o en Spotify los últimos trabajos que hemos hecho, tanto de radionovela o entrevistas. Bien. Bueno, Belén, te agradezco muchísimo realmente toda la información que nos has brindado, desde Giramundo estamos ahí presentes para difundir también el trabajo que hacen, y acompañar también el resto de actividades que estén promocionando, así que desde ya muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo muy grande a la comunidad trans de Mendoza.